Maestros que conforman la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero rechazaron categóricamente la declaración patrimonial que año con año vienen realizando los funcionarios y servidores públicos del Gobierno del Estado y de la Federación, por lo que el maestro Víctor Bartolo de la Cruz, representante de la CETEG Región Centro, confirmó que se encuentran amparados 400 maestros para no realizar este trámite. De los más de 400 compañeros que nos amparamos a la no declaración patrimonial y desde aquí le decimos de manera categórica, compañeros, que nuestro amparo va caminando. Queremos decirle a todos aquellos compañeros que aún los que hicieron su declaración patrimonial obligado por el sistema vertical de la CETEG, que no tengan miedo, compañeros, nosotros somos trabajadores de la educación, no somos funcionarios públicos, nosotros tenemos un talón de pago en el cual nos orienta y nos dice que somos trabajadores de la educación y que percibimos un salario. En conferencia de prensa también declararon que urge la incorporación al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo FONE para más de 3 mil maestros que se encuentran en lista de espera. RTG Noticias, Felipe Zurita.